Nunca, nunca, vida mía, piensas eso Que mi amor por ti de pronto ha terminado Se podrá acabar el mundo más duro nuestro Seguirá su rumbo ya trazado Ya no quiero verte más la cara triste Y al mirar tu rostro frío me da pena Es tan cierto que mi amor te pertenece Que negarlo sería una condena Tu amor te atreves a decir Y aquí en mi corazón existe un nuevo amor Si miras a mis ojos en ellos tú verás Amor por ti 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 Amor por ti, amor por ti, amor por ti, amor por ti.